Buenos días, bienvenidos a mi canal chicos Hoy tengo algo ya en mis manos que muchos lo sabéis por las redes sociales o porque habéis hablado conmigo y más o menos lo he comentado pero bueno, un trabajo que me ha costado dos años de mi vida un proyecto y objetivo en el cual no me sentía capaz en un principio, pues bueno, os presento mi libro No hay dolor, historias de ultra resistencia hecho por mí ¿Qué os quería comentar? Pues esto ha sido un objetivo en el que yo siempre he sido muy malo escribiendo y a la hora de expresarme siempre me ha costado es verdad que con el tema de YouTube y esto pues bueno, he conseguido un poquito saber expresarme mejor pero sí que es cierto que a la hora de escribir siempre me ha costado muchísimo entonces para mí era un gran objetivo que nada, que tampoco es un libro muy extenso porque son 100 páginas pero os puedo asegurar que han sido dos años donde he intentado de hecho no sé si la tengo por aquí, mira, os lo voy a enseñar mira, de esta ha sido el libro realmente lo tenéis aquí, ¿verdad? pero realmente el libro ha salido de aquí con un post-it mal puesto mirando nombres más post-its bueno, como podéis ver vamos es más fácil de traducir la escritura egipcia que la mía así que bueno básicamente pues bueno pues he conseguido completar este proyecto muy contento como veis pues bueno pues el libro es una pequeña biografía luego pues bueno pues tenéis aquí varios ves, varios capítulos es bastante divertido la verdad es que yo creo que es algo bonito porque pongo una introducción me explico quién soy yo por el que no me conoce como una biografía también pongo varios capítulos que son cortitos pero bastante diferentes porque yo quería un libro como yo bastante polivalente no bueno pero polivalente, ¿no? entonces pues eso es lo que he buscado he buscado pues por ejemplo he hecho un capítulo de una organización del deportista otro capítulo de mis retos otro capítulo de alimentación luego en cada capítulo pongo consejos también hablo un poquito de YouTube tema de patrocinadores bueno, un poquito de todos los temas luego siempre pongo pues una frase de motivación luego pues bueno pues como podéis ver yo pongo también mira, por aquí también tengo cada capítulo tiene sus imágenes por ejemplo aquí tenéis alguna de las imágenes y bueno, es un libro que yo creo que os va a gustar que es bonito que hace ver una parte de mí mi organización mi manera de hacer las cosas y bueno, para los que más o menos os interese el tema de pues oye, Julio, mira, te sigo en YouTube te sigo en las redes sociales pues es una parte más para poder conocerme, ¿no? ya como lo digo yo muchas veces pues no puedo quedar con todo el mundo para tomar café aunque me gustaría, ¿no? y hacer alguna quedada y quedar todos y charlar porque me encanta hablar ya lo sabéis pues esta es una manera de llegar a tomar un café con vosotros ¿no? y responder algunas preguntas pues bueno, pues este es un pedacito de mí estoy muy contento incluso esta foto de aquí de la portada mucha gente me ha dicho pero Julio, si tienes fotos más bonitas tal, digo ya pero hay varias cosas que me gustan ¿no? uno es que es salvaje luego otra que sale es Vedra detrás que al final ya sabéis que Ibiza es donde yo siempre he nacido y me he criado y donde yo defiendo mucho el tema del deporte y luego pues no sé siempre me ha gustado el tema de correr por... hacia lo imposible ¿no? es algo que siempre me ha llamado mucho la atención la editorial es el Círculo Rojo y bueno y haré una presentación oficial que la haré en septiembre en Ibiza estoy pendiente del lugar aunque ya más o menos lo tengo cerrado el lugar y la fecha os lo diré con seguridad enviaré invitaciones habrá comida, habrá bebida y nada y habrá estaré yo habrá libros para vender no quiero deciros precios ni cosas porque como ya está estipulado el precio pero aún así prefiero esperarme un poquito para no... cuando tenga 100% claro todo diré precios y cosas pero bueno va a ser muy barato el libro evidentemente al final son 100 páginas sí, a color fotos a color y tal pero bueno son 100 páginas tampoco es nada del otro mundo tengo libros tengo también con cada libro que la gente me compre cuando yo haga la presentación pues seguramente le regalaré evidentemente un marca páginas y alguna cosita más que tengo por ahí a ver que más quería decir la gente que me preguntáis oye Julio pero es que yo soy más moderno no me gusta tanto tener cosas así en plan en papel que abulten en casa tener mis libros me gusta mucho el estilo ebook vale pues ahora os voy a enseñar la página que podéis adquirir los libros online en la página de la editorial Círculo Rojo que allí la tienen en formato ebook y en formato libro que te lo envíen a tu casa como veis esta es la página de editorial Círculo Rojo punto com simplemente ponéis el libro no hay dolor o ponéis mi nombre como veis pues no hay dolor historias de resistencia ya sabéis que no hay dolor es mi frase preferita como veis pues aquí hay una pequeña explicación por este libro nos habla de deporte de crear hábitos de vida saludable rutinas de tu carrera deportiva y bueno y cuenta un poquito también mi historia y tal como veis son 100 páginas luego por ejemplo mira veis así también pues está catalogado como autoayuda y deporte o sea de motivación es operación personal y por ejemplo si le das a quiero comprarlo te salta una ventanita en el cual luego te responden eh pues nada esta es luego aquí abajo tenéis mi biografía quien soy yo etc por los que no me conozcáis eh así que con esto eh no os digo nada más un gran proyecto muchas gracias lo mencionaré alguna vez más en el canal youtube y en las redes sociales publicaré en youtube y en las redes sociales que sé cuándo será exactamente la fecha el lugar eh que será en Ibiza ya os lo digo yo eh y también tengo pensado salir fuera ¿vale? no quiero decir cosas pero es posible que que hagamos dos o tres sitios por la península tengo muchas ganas de poder eh transmitir lo que he podido eh escribir porque creo que es algo muy importante porque muchas veces hacemos canal de youtube pero muchas veces se pierden muchas informaciones y a veces yo creo que aquí en 100 páginas he conseguido condensar ¿no? o resumir muchas cosas entonces es bastante bonito creo que te motiva y bueno y espero que os guste el libro así que ya sabéis si queréis comprarlo online podéis comprarlo formato ebook o libro o si no me lo podéis pedir a mí también que yo os lo puedo enviar eh y a partir de septiembre eh pues en la presentación pues estaré yo firmando y tal y respondiendo preguntas y con algún regalito que os daré eh hombre si venís hay que daros algún regalito y nada si tenéis preguntas ponedla abajo y nada eh tenéis ganas de compartir esto con vosotros un gran proyecto un abrazo chicos y seguimos viéndonos adiós chau 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 lees